Muchos dicen que la locura te hace un tonto Si fuera así de pronto estaría atrapado en la FBI Pero me informo de cada cosa que vaya a ser y no caer hondo Por ser descubierto por mis trastornos Yo soy William, para ti el hombre morado parpalga Y el culpable de que aquellos niños ya no vivan más Es deplorable, su intento de vengarse Penada a ustedes nunca, penarán mis crímenes Pues no podrán, intentarán, intentarán Pero nada les hará efecto Ya lo siento, ahora que ya estoy dentro Puedo sentir todo eso No creas que dejaré de matar después de muerto Y entro a tu oficina, vigila, vigila Llega sprint, tramos chico, dudo que lo resistas Ya te mato de verdad, los phantom solo me dan tiempo Y el tiempo no me ha cambiado porque yo siempre vuelvo Nadie parará su mente retorcida Muchas víctimas cayeron ante William Creías que el incendio me mataría Pero solo encendió mi cacería Aquí comienza el juego que tú dirías Aceptas trabajar aquí, bueno no es culpa mía Que él nos reuniría Ahora con un nuevo traje les traje luz, traje final Un mensaje tan duro, un masaje mortal para el guardia de seguridad Me entrevistas pero tan solo morirás ¿Otro incendio? Dicen que me mandan al infierno en serio Para mi es solo un juego si me llevan un paseo Si me trajeron para qué, para enfrentarme a mis creaciones Obvio que yo las creé, conozco todas sus reacciones Movimientos, variaciones, todo, y todo les fue en vano Querían acabar con esto y no pudieron acabarlo Siempre voy a volver para la fiesta de sangre y muerte Necesito un cuerpo real y yo me elijo Y por fin después de tiempo lo he logrado Y ya he vuelto, perdón por hacerlos esperar tanto Nadie parará, su mente retorcida Muchas piqui más, cayeron ante William Nadie parará, su mente retorcida Muchas piqui más, cayeron ante William